Organízate Que yo te traigo mi ritmo ¿Qué estás haciendo, mula? Por gánate Que yo te traigo mi ritmo ¿Quién pasa? La Magnífica Cookie, baby, cookie ¿Quién pasa, mula? Y dice Tu papi te la pao pao Tu papi te la pao pao Si no comeza so pao Tu papi te la pao pao Tu papi te la pao pao Si no comeza so pao Si no comienza a sopar A gozar Tupa Bink 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 Si no comenzás a sopa, si no comenzás a sopa, tu pa' mí te da pa' o pa'o, tu pa' mí te da pa' o pa'o, si no comenzás a sopa, si no comenzás a sopa. Gracias.